Nueve arcos de nueve colores diferentes para representar las provincias de nuestra comunidad. Esta es la imagen de la nueva marca turística románico Castilla y León que la consejera de Cultura y Turismo ha presentado en Intur. Con esta nueva marca se quiere destacar el valor diferencial y exclusivo de nuestro patrimonio que con más de 2.000 edificios románicos convierte a Castilla y León en el máximo exponente de esta arquitectura en nuestro país. Una marca que nace con el fin de promover la vertiente turística y la rentabilidad económica de nuestro territorio y de nuestro patrimonio, convertir nuestros recursos naturales y culturales en activos de dinamización turística y en generadores de actividad económica y de impulsar el medio rural como medio natural y territorial en el que se concentra principalmente el arte románico en Castilla y León. Esta nueva marca busca posicionarse a nivel internacional contribuyendo a que Castilla y León sea reconocida en todo el mundo por su calidad cultural y turística.